A veces el remedio es peor que la enfermedad, dice la Nona. Liquidaron Medimás, pero el dolor de cabeza pues sigue. Los ciudadanos afirman que las demoras para procedimientos, incluso para pedir una simple cita médica, se ha incrementado tras el anuncio de la Supersalud. ¿Qué le dijeron, Alejandro? Jonathan, hablamos con algunos ciudadanos quienes afirman que después de la liquidación de las EPS se ha incrementado la demanda de solicitudes de citas en las otras EPS receptoras. Afirman que incluso han tenido que esperar hasta tres meses para poder recibir un procedimiento médico. El Ministerio de Salud inició el traslado de los usuarios de Medimás luego de que la Superintendencia Nacional de Salud anunciara su liquidación. Los usuarios que hacían parte de esta EPS deben tener tranquilidad. Van a continuar siendo atendidos por la EPS Medimás hasta tanto se finalice este proceso de asignación. Esto es, a partir del día 17 de marzo serán atendidos a través de las nuevas EPS a las cuales hagan parte. Sin embargo, algunas personas empezaron a mostrar su preocupación por la alta demanda de solicitudes para procedimientos y citas. Ahora como las nuevas EPS las están acabando, como que las están enviando a cualquiera, están muy demoradas, muy demoradas, a tres meses. Precisamente vengo hoy del médico porque me dieron una cita desde noviembre, la pedí y me la dieron hasta ahorita. Tres meses duré para que me dieran la cita con el especialista cardiovascular. Llamo o por WhatsApp, pero no hay. Llamé en febrero y me dijeron que para el 28 de marzo había citas. Expertos entregaron recomendaciones para evitar que las EPS receptoras colapsen. El aumento del recurso humano, tanto administrativo como asistencial. Dos, será garantizar la capacidad instalada para citas, procedimientos, etc. Y tres, el uso de plataformas digitales que permitan agilizar procesos administrativos. Todo lo anterior evitará que se presente una ralentización de los procesos. La EPS Medimás deberá seguir garantizando procedimientos e intervenciones a sus usuarios hasta que las EPS receptoras empiecen con su función.